Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo, en París, en París, en París, en París Miami, en París, en París, en París Shorty, en París, en París Todo el mundo en pastillas, en la discoteca Desacatado En París, 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 en París La Sevesta Cuma la la cum mala la cum mala savesta Oh no 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 savesta Oh no 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 savesta El mundo en pastillas, en la discoteca Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!